¡Guripa! 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 La fecha no puede pasar por ella. Yo soy de uno de los muertos, y uno de los muertos me ha realizado. Y el hecho de que ayer le estaba a la fecha, decidió que haya puesto de lucha al comentario de la presidenta del nuevo, que lo que hay uno sin que me lo pediste a hacer, porque ella citó a la fecha. Si el resto no puedo ir, es un problema, pero nosotros no estamos para el cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos, señor! ¡Suscríbete al canal! y aparte del ladrón es tramposo hola operadora, quiero a la policía por favor así es oficial, el tal Leroy está aquí en los borros ajá, sí, sí, claro, ajá, ajá pero oficial se le busca por ordinario ¡si es un ladrón! ¡claro! ¡claro! ¡descuidado! ¡tache que sin fondos! también por ladrón, por flaude, por acercar un banco sí, bueno, te lo agradezco amigo, pero estamos muy ocupados con casos serios en este momento y además... ¡pero el mío se está pasando en una zona prohibida! ¿por qué? no es lo que parece salga del vehículo, señor no es mi culpa, solo estaba... tal vez no fui lo suficientemente claro le dije, señor, salga, ahora ¡suscríbete al vehículo! tiene derecho a tener su asqueroso pico cerrado si decide hablarse, lo cerraremos adiós, gracias por la recompensa lo siento, no quisiera ser tú no quisiera ser tú Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.